Hola que tal a todos bienvenidos de nuevo a mi canal un vídeo más de betigol bien pues este vídeo es más que nada dedicado más bien para aquellos quienes me han preguntado sobre la avanza que he tenido al tomar la malteada de myperfect shake algunos ya vieron yo creo en el vídeo que tengo sobre cuando lo compré y que inicié a tomarlo sí me han preguntado mucho sobre ello he recibido mensajes queriendo saber qué ha pasado este el proceso desde que lo inicié hasta ahora bien pues realmente no pasó mucho estuve tomándolo sí pero no 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 lo hice de manera como debió de ser si les soy sincera no lo hice por una por otra razón no podía como es como debía ser este no inicié actividad física entonces todo eso tiende pues ahora sí que a que los resultados no sean los que se quieren sí en sí simplemente lo estuve tomando por gusto al final porque porque tiene un sabor muy rico eso sí delicioso es sabor expreso cojoa sí entonces es riquísimo lo que sí les puedo decir es que si llena es decir si te lo tomas por ejemplo como un desayuno rápido de esos días que de repente tienes prisa adelante está muy rico y además pues si si llena y te llena pues de energía si te vaya si te funciona como alimento sí es decir no llegas a sentir hambre si hasta mediodía obvio ya que se pasa un tiempo sin ingerir algún alimento eso sí pero en esos casos es como menos tomaba incluso también mi marido es el que también se lo estuvo tomando y también a veces a las noches por ejemplo cuando estaba muy llena o cuando no tenía ganas de comer y veces no se les pasa que simplemente no les dan ganas de cenar pero que necesitaba algún alimento porque ustedes saben que no pueden dejar más de tres horas sin consumir algún alimento entonces entonces fue es cuando me lo tomaba así me salgo difícil hacer este vídeo porque pues si me da algo de pena que no haber seguido como debió de haber sido lo que es el programa de la de la malteada no pero bueno al final y a cabo este si nos sirvió de alguna manera o sea porque porque lo estuviste uno lo estuvimos tomando y demás a mi esposo sobre todo porque él se lo tomaba antes de ir al trabajo con eso de las prisas y todo se lo tomaba y pues no es que se le haya funcionado como bajar de peso y eso no sino que si le funcionaba para calmar el hambre para estar desayunado desde temprano hasta mediodía nada más si yo noté después de un tiempo bueno después de unas tomadas más bien que me hacía bastante gruñidero tenía bastante incomodidad en el estómago al tomármelo yo creo que también parte de era de eso que no me lo tomaba ya y este lo que pasaba es que me lo tomaba con leche yo no soy intolerante a la lactosa nunca lo he sido y hasta el momento no lo soy pero por alguna situación no sé por qué más bien esta malteada junto con la leche me provoca bastante incomodidad de estomacal bastante movimiento estomacal más bien entonces me lo estoy tomando y una vez le calé con agua dije a ver lo voy a hacer con pura agua y ahí no me pasó y luego le calé con leche dos lactosada y ahí también estuvo bien es decir no no me provocaba ese 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 gruñidero sino que nada más con la leche normal desconozco por qué simplemente lo que sí sé es que no soy intolerante a la lactosa y pues también ahí ya me desanime un poquito porque a mí me gustaba tomando con leche y realmente mi presupuesto para lo que son productos demandados o de alimentación aquí no me alcanza para comprar dos tipos de leche o compro una que es para toda la familia o compro de otras y entonces pues de alguna manera también me desmotivó y lo dejé a un lado lo dejé a un lado les comentó si me lo estuve tomando pero como de repente pues una cena un desayuno rápido y así y es por eso que todavía tengo tengo como está por aquí me queda es el último paquete había comprado no me cose tres o cuatro y es el último paquete que me queda así me queda poquito y de vez en cuando me lo tomo que tengo ganas incluso no más por su sabor porque eso sí está delicioso tiene un sabor muy muy rico me lo tomo si no digo que sea malo no digo que si funcione para bajar de peso no digo nada simplemente si es rico este si te llena si tú quieres seguir el plan como debe de ser adelante nada pierdes con hacerlo pero yo ya experimenté varias veces incluso mi esposo por eso me dice ya no compres ese tipo de cosas pocas veces la compro y se los he dicho cuando hago los vídeos pocas veces compro de este tipo de productos y pero cuando lo hago mi marido me dice ya no lo hagas si ya sabes que no funciona que por una u otra cosa no lo terminas ya no lo compres no desperdicias dinero y por experiencia propia también ya he sabido que para bajar de peso simplemente con una muy buena alimentación y con actividad física ejercicio es suficiente si yo hace tres años estuve también así bastante gordita y estaba gordita no sé si como ahora un poquito menos pero si en su tiempo de la fue vaya la gordura más grande que tuve hasta ese tiempo y simplemente inicié comer bien y mucho ejercicio empecé a hacer HIIT empecé a seguir los canales de fitness blender y de no me acuerdo cual otro no me acuerdo los nombres pero por ahí tengo la suscripción y sólo eso pues todo todos todos se me junto y me hizo ya subir de peso y eso y pues conforme van pasando los años perdón cada vez es más difícil bajar y más fácil subir de peso entonces yo lo que puedo decir es que lo mejor que puedes hacer es simplemente comer balanceado comer bien tal vez preferentemente ir con un nutriólogo incluso en el seguro social dan citas para nutricionales y en vez de invertir en este tipo de productos mejor te invito a que pagues un nutriólogo y a que vayas al gimnasio si tal vez en el mes te gastes lo mismo en productos que lo que puedas gastar con un profesional tanto deporte como nutriólogo es mi punto de vista no digo que está mal no digo que nada no simplemente si está rico este para en vez en cuando está bien pero no lo compres con la idea de querer bajar no más con esto eso sí no porque no va a pasar si bien si ustedes tienen alguna experiencia diferente los invito también a que comenten a mucha gente que quiere saber y ahora sí que bastantes experiencias les van a servir para poder formar un juicio mejor y saber si comprarlo o no sale bien de momento ahora sí es todo ya nada más les comento rapidito recién ya inicio otra vez a comer más saludable y ahora sí hacer ejercicio con una aplicación que después se las voy a mostrar espero después mostrarse les y esa aplicación ahorita me está sirviendo bastante porque son ejercicios fáciles de poco tiempo más aparte me pongo media hora en la caminadora medio aprender a correr y en total estoy haciendo 40 40 45 minutos de ejercicio y por las noches salgo poquito a caminar a mis peras y bueno ya es una actividad más de lo que hagan regularmente hago no entonces ya de ahí ahora sí espero tener unos resultados ya con tiempo espero que ustedes lo noten más que nada ahora sí me voy me despido chao yo 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 yo